hola a todos este es un pequeño vídeo para solucionar un problema que un amigo tiene ya que no ha podido configurar su taladro wanky así que vamos a hacer esto ya abrí mi aplicación puede ser tu teléfono tu tableta o tu computadora vamos a oprimir aquí el botón del taladro hasta que aparezca el icono azul que es el de bluetooth y en nuestra aplicación vamos a oprimir el que dice nearby devices que es el mismo icono y va a buscarlo ya me apareció me aparecen dos ahorita es este el que ya se conectó en color azul el otro no está conectado ya que lo tengo sin pila en este momento lo conectamos y entonces nos va a dar varias opciones nos vamos a ir a tu control ahí ya tengo todos los modos que sería el modo 1 con 3000 revoluciones por minuto vamos a checar el número 4 el número 4 solo tiene 570 revoluciones por minuto vamos a moverla hasta 3000 y luego aquí nos marca nivel de torque el nivel de torque lo voy a poner en 0 y automáticamente aquí me bajó a 21 a 2160 revoluciones por minuto nos da más opciones la luz vamos a poner que sea 15 segundos que se quede prendida con intensidad del 100% una vez que ya seleccionaste lo que tú quieres le das aquí al icono que es como un disco de los viejitos de computadora le das guardar le puedes poner el nombre a esa opción la tenía en instalación de manijas vamos a ponerle le damos a aceptar y ahí ya se debe haber quedado grabado vamos a checar para que se alcance a notar con un pedazo de masking vamos a moverlo nuevamente vamos a bajarle toda la velocidad que nos quedaría a 360 no tiene torque y todo lo demás queda igual vamos a darle guardar guardar y ahí ya lo acepto nuevamente vamos a regresarlo hasta 2160 revoluciones por minuto nada de torque todo queda igual y guardar entonces así es como se configura es muy fácil puedes regresar puedes hacer cambios te pregunta varias cosas que para qué lo podrías ocupar en donde quieres tener este taladro si en tu en tu tienda de trabajo en tu taller perdón o quizá en el área donde siempre vas a trabajar alguna casa puedes hacer todos esos cambios y hasta arriba ya nos marca desconectar vamos a desconectarlo y ahí ya sea se quedó grabado la información ya quedó configurado y así es como se configura este taladro One Key de Milwaukee espero que este video te haya servido y si te gustó por favor dale like, dale compartir no te olvides de suscribirte a mis redes sociales y te veo en el siguiente video gracias gracias